Hola amigos, bienvenidos al canal. Sin duda alguna la compra de un lavavajillas no es una tarea fácil. El problema que básicamente nos vamos a encontrar cuando afrontamos la compra de este tipo de electrodoméstico es que va a resultar un poco difícil decantarnos por una marca o por otra debido a la gran cantidad de variedad de este tipo de aparatos que existen en el mercado. La compra dependerá de muchos factores, dependerá un poco del camino donde nos lleve el comercial, también dependerá de nuestro bolsillo como siempre y muchas veces también depende de la referencia que tengamos anteriormente de la máquina que hemos tenido hasta ahora y que nos ha funcionado bien pues también es muy posible que nos decantemos por esa marca. Hoy hablaremos de un lavavajillas de una marca que a nosotros aquí en el canal nos gusta mucho, estamos hablando de LG. Un lavavajillas con unas ciertas prestaciones dignas de mencionar y una calidad muy aceptable, nada a envidiar con otros fabricantes de primera línea. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, aquí tenemos al lavavajillas LG. Como veis tiene un diseño muy sobrio, ningún mecanismo a nivel de pulsador, botón, nada que sobresalga y eso desde nuestro punto de vista es una buena cosa. Todo lo que son pulsadores, iniciadores, todo lo que son selectores, todo este tipo de mecanismos de accionamiento de programas o de accionamiento de máquinas, de ir presionándolos continuamente, no todos en nuestra familia hacen la misma presión, pues esto suele romperse y a más a más, pues también como esto suele estar en la cocina, pues es un nido de suciedad. Todos estos rinconcitos alrededor de los botones, pues con el tiempo se van llenando de grasa y cuesta de limpiar. En este caso está el panel de mandos totalmente, hay una ausencia totalmente de este tipo de mecanismos y todo funciona a través de sensores capacitivos con una iconografía clara que para seleccionar el programa, pues lo único que tenemos que hacer es pulsar, bueno pulsar no, en este caso poner el dedo encima del icono correspondiente, en este caso si quisiéramos poner la máquina en marcha, pues pondríamos el dedo encima del botón de puesta en marcha y si quisiéramos seleccionar un programa, pues bueno, lo único que tendríamos que hacer es apoyar el dedo en el icono correspondiente, si es un programa o es una opción de lavado. En cuanto al interior del aparato tenemos lo que sería la cesta inferior y la cesta superior. En la cesta inferior pues tenemos varillas abatibles para poder colocar ollas y sartenes sin tener que pincharlas encima de los soportes. Si os fijáis, no sé si se apreciará muy bien, pero al final de cada varilla se acaba en una base plástica redondeada. Esto sirve pues bueno para intentar minimizar los daños que se producen cuando se pinchan ollas y sartenes aquí encima, pero en este caso podemos abatir lo que serían los soportes para poner este tipo de utensilios más grandes. No tenemos la cesta a los cubiertos, que se puede poner en cualquier lugar de la parte de abajo y después tenemos la parte de arriba, donde normalmente suelen ponerse las cosas menos sucias para lavar, que son las copas, los vasos, las tazas de café, los platos de postre, pequeños utensilios, cazuelas pequeñas sin no mucha suciedad. Recordar que en la parte de arriba siempre hay menos presión, por lo tanto las cosas tienen que estar menos sucias. Y bueno, se puede regular en altura gracias a este sistema, que se le llama el ragmatic, puede subir y bajar la cesta sin tener que desmontarla, bueno, sin tener que quitar todas las cosas para sacarla de las guías y ponerlas en otra guía para que lo que es la cesta suba hacia arriba. Está muy bien. En cuanto a programas, al lavavajillas LG no le falta de nada. Tenemos varias opciones en función de suciedad, de carga y de tipo de vajilla. Para que nos hagamos una idea rápida de las prestaciones de esta máquina. Tenemos el programa automático, que si seleccionamos esta opción, la máquina en función de la suciedad aplicará un tiempo de lavado y una temperatura. Esto se consigue a través de unos dispositivos llamados sensores de turbiedad, que están sumergidos dentro del agua. Entonces en función de la claridad del agua, si es más turbia o no, pues mandan una orden al sistema electrónico para que éste aplique pues un tiempo determinado de lavado y una temperatura. Después tenemos el programa intensivo, que sería un programa muy enérgico de lavado y serviría pues para lavar cosas que tengan pues suciedad incrustada, ¿no? O sartenes donde se han hecho fritos o platos donde hay mucha grasa. Bueno, que sepáis que tenéis un programa para cuando las cosas están realmente sucias. Después tenemos el programa económico, que sería quizá el programa que normalmente se utiliza diariamente, que es donde la máquina pues es más eficiente, ¿no? Básicamente los parámetros de la etiqueta energética es aquí donde se cumplen. En este programa podemos poner lo que estemos utilizando diariamente y teniendo en cuenta de que vamos a ser eficientes a nivel del consumo energético. Aquí es donde la máquina, como os he dicho antes, pues va a consumir eléctricamente lo mínimo. El programa turbo, que en este caso es un programa que tan solo nos va a durar aproximadamente una hora y también la temperatura del lavado será a 65 grados. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un consumo energético un poco más elevado. A contrapartida, vamos a tener nuestra vajilla limpia en tan solo una hora con excelentes resultados de lavado. La misma opción de turbo, pulsando durante 3 segundos, nos cambiaría a lo que sería el modo express y es un programa rápido. Son 30 minutos de lavado donde la máquina pues lava, aclara y seca. O sea, el tiempo que utilizará la máquina para lavar es muy corto y la única condición es que las cosas que se pongan aquí dentro con este programa prácticamente no tengan suciedad. Cuando utilicéis estos programas, os aconsejo que utilicéis jabones líquidos porque estos programas suelen lavar con temperaturas muy suaves de entre 45 y 50 grados. Normalmente son 45 grados y algunas pastillas no se os van a disolver bien. En cuanto a las opciones de lavado, este lavavajillas también tiene muchas y posiblemente muy útiles. Tenemos la zona dual. Activando este sistema vamos a conseguir que en la parte inferior del lavavajillas, concretamente en la cesta de abajo, el aspersor inyecte mucha más presión que en la parte de arriba. Esto es realmente útil cuando las cosas como sartenes, ollas, platos muy grasientos, hay mucha suciedad en general. En la parte de abajo, que es donde normalmente se ponen estas cosas, pues tengamos una presión de agua y una inyección de chorros superior a la parte de arriba. Esto es una cosa que está muy bien. Media carga. Aquí podemos activar la parte de arriba o la parte de abajo del sistema de aspersión de la máquina. Por ejemplo, si tenemos muy pocas cosas para lavar y no queremos esperarnos a tener la máquina llena, pues podemos situar, por ejemplo, las cosas en la parte de arriba y seleccionar, mediante esta opción, que la máquina solo lave el aspersor de arriba o y viceversa, o que lave el de la parte de abajo. Es una opción para cuando tenemos pocas cosas para lavar. Lógicamente, pues hay un consumo menor de agua y un poquito de menos consumo energético. La máquina dispone también de lo que sería el ahorro de energía. El ahorro de energía, si activamos este sistema, lo que va a hacer la máquina es que la temperatura tanto del lavado y como el secado va a ser mucho más suave. Vamos a tener un ahorro energético en este aspecto. Después tenemos también lo que sería el secado extra. Por norma general, la máquina lavan a una temperatura y suelen secar a otra. En las máquinas de bajo consumo energético, el fabricante consigue disminuir estos gastos eléctricos a nivel de reducir las temperaturas, porque básicamente lo que más consume de un lavavajillas es el elemento calefactor, el dispositivo que calienta el agua. Entonces, por norma general, vamos a encontrar que algunas cosas, pues al terminar el lavado, no van a quedar bien secas. Cosa que antes no pasaba con los lavavajillas antiguos, porque las temperaturas de secado eran mucho más altas, pero también consumían mucha más corriente. En este caso, el secado extra lo que va a hacer es aumentar la temperatura del secado para obtener los mejores resultados a nivel de que las cosas nos queden secas. Lógicamente también se aumenta el consumo energético cada vez que pulsamos esta tecla. Hay que tenerlo en cuenta. Y después tendríamos lo que es el inicio de ferido. O sea, podemos programar la máquina para que se llegue dentro de unas horas. Si queremos que al sol las 9 y queremos que se ponga en marcha a las 11, pues dentro de dos horas te pones en marcha, donde el kilovatio nos cuesta menos. En cuanto a la tecnología de este lavavajillas LG, caben destacar dos cosas. El motor inverter de bajo perfil. Es un tipo de bomba de circulación que LG ha diseñado en esta nueva gama de lavavajillas. Y la particularidad que tiene es que es una bomba con un diseño muy plano. Entonces, como todos sabéis, el sistema hidráulico, componentes eléctricos, todo está situado debajo de la máquina. Y una de las piezas, por decirlo así, aparte del descalcificador de la máquina, una de las piezas que más abulta, por decirlo de una manera que nos entendamos, es el motor, la bomba de circulación. Entonces, al tener unas medidas muy reducidas, el fabricante ha conseguido ganar espacio en la cuba. Ha conseguido bajar lo que sería la superficie inferior del lavavajillas, ganando espacio en el interior de la máquina. Por eso, cuando veáis esta máquina, os dará la impresión de que es mucho más grande que otras cubas de otros fabricantes. La razón está ahí. Otro aspecto tecnológico a destacar sería el aspersor de la parte de abajo de cuatro brazos y oscilante. Con esto, LG consigue llegar a todos los rincones de lavavajillas, interiormente hablando. Y por muy mal que coloquemos nuestra vajilla, los resultados de lavado serán satisfactorios. Ese es un dato tecnológico y novedoso a destacar de este lavavajillas. El mantenimiento de nuestro lavavajillas es muy importante. No solo para obtener los mejores resultados de lavado, sino para alargar la vida útil del mismo. Los mantenimientos en un lavavajillas son muy básicos. A diferencia de otros electrodomésticos, el lavavajillas todo se reduce a tres pasos, por decirlo así. Limpieza de filtros, que es donde vienen a parar los restos de comida. Limpiezas interiores a base de productos especializados. O sea, lavados con algún producto para eliminar los olores y la grasa del interior de la máquina. Eso es muy importante. Eso se puede hacer con productos que encontraréis en cualquier centro comercial de reconocidas marcas. También los hay de marca blanca. Y si no queréis recurrir a productos químicos, podéis utilizar perfectamente ácido cítrico. Hay gente que lava también con vinagre y hay gente que lava con vino blanco. Entonces el vinagre y el vino blanco no son productos muy activos. Sí ejercen una cierta función de limpieza, pero no son muy activos dentro de un lavavajillas. Pensad que las acumulaciones de grasa dentro de un lavavajillas al cabo de años son importantes. Entonces, o bien utilizáis un producto de limpieza específico o especializado, o si no, utilizáis ácido cítrico. Y después, uno de los mantenimientos también importantísimos son la limpieza de los aspersores de la máquina. Entonces, los aspersores, como podéis ver, tienen una serie de agujeros y muchas veces los restos de comida se introducen dentro de la aspersor y tapan esos orificios. Esos orificios a los que están tapados, pues deja de salir agua y hay zonas del lavavajillas donde vais a encontrar que los patos no salen limpios. Bien, entonces es importante desmontarlos periódicamente y limpiarlos. En el lavavajillas LG, el brazo de la parte de arriba, se puede desmontar sin ningún tipo de problema. Entonces, es cuestión de sacarlo y limpiarlo. Pero nos encontramos con una de las pegas de este lavavajillas. El aspersor inferior de la parte de abajo de cuatro brazos no se puede desmontar. O sea, no se puede extraer como se puede extraer de otros fabricantes, sino que por la peculiaridad de este sistema de aspersor, pues no podemos sacarlo al exterior. No lo podemos poner debajo del grifo y no lo podemos limpiar con una cierta precisión. Todo tenemos que hacerlo ahí, dentro de la máquina. Meter la cabeza y limpiar los agujeritos. Esos restos de comida, lógicamente, como hay que empujarlos para adentro, pues se vuelven a meter dentro de la máquina y es muy posible que vuelvan a aparecer al cabo de unos días. Eso ya de entrada. Y en segundo lugar, como los cuatro brazos del aspersor ocupan bastante espacio en la parte de abajo, pues nos resulta un poco difícil sacar el filtro para limpiar los restos de comida. Cuando esto debería ser una cosa sin ningún tipo de problema para poder extraer y limpiarlo con toda facilidad. Son las dos únicas cosas que a nosotros no nos han gustado de este lavavajillas LG. En cuanto a la etiqueta energética, tenemos buenas prestaciones. Tenemos un consumo de agua de 9,9 litros por lavado en el programa económico, que es donde estas mediciones se reflejan. Tenemos también lo que sería el consumo eléctrico. En este caso, el fabricante nos dice que en un margen de 100 lavados la máquina nos gasta 95 kilovatios, o sea que nos saldría por lavado a unos 950 vatios. Tenemos también la señal relación ruido de 46 dB. Una máquina muy silenciosa. Y a nivel de clasificación energética se le ha otorgado la letra E, que es la antigua A. Ya sabéis que las letras han cambiado. Antes había A, A+, A++, A++, todo esto ha desaparecido. Y se han empezado ya a tomar mediciones reales de los consumos reales de lo que tienen las máquinas, en función de muchos parámetros. En este caso, la máquina se le ha otorgado, como os he dicho antes, la letra E, que sería la antigua A, que hasta ahora conocíamos en los etiquetados de las máquinas. Si queréis tener una idea de lo que nos cuesta cada lavado con esta máquina, si contamos que el kilovatio nos está costando aproximadamente a 0,35 céntimos de euro. Si esta máquina nos está gastando 950 vatios cada vez que lava aproximadamente y el kilovatio son 1000 vatios, pues el gasto a nivel económico por lavado se nos plantará en unos 0,40 céntimos de euro en más impuestos. Esto sin contar los productos de limpieza, que también hay que contarlos. Bueno amigos, espero que la información que habéis visto en este vídeo de hoy os sea de interés y que os sirva también a la hora de cantaros por la compra de un lavavajillas, en este caso de la firma LG. Suscribiros al canal, marcar la campana para recibir las notificaciones de nuestros vídeos y os espero aquí, como siempre, en este canal. Un saludo. Un saludo.